Son bonitos tus ojos Y tu faz de nacarina Son bonitas tus manos Que no saben de pena Son bonitos tus labios Que a cualquier hombre envenenan Sufrirás en silencio Esa es tu condena Arrepentida andarás tú por el mundo Inflorando perdón Y que te quieran morena En la vida nadie puede perdonarte Que te perdone Dios El perdonó a Magdalena Que te perdone Dios El perdonó a Magdalena Que te perdone Dios El perdonó a Magdalena Arrepentida andarás tú por el mundo Inflorando perdón Y que te quieran morena En la vida nadie puede perdonarte Que te perdone Dios El perdonó a Magdalena Que te perdone Dios El perdonó a Magdalena Que te perdone Dios El perdonó a Magdalena Agdalena Si 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 Gracias por ver el video.